qué chévere es un cinemática huevo que juego tan apestoso pero qué chévere es un cinemática todo lo que el dota no tiene a su madre la peli la serie de dota 2 ay 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 la serie de dota 2 qué tal porquería dios mío qué tal porquería un macho cordado basura pe yo lo he visto yo lo he visto y solamente continuaba viendo porque me ayudaba a dormir la primera temporada es buena eso sí es cierto clic la primera temporada es bueno tal vez un poco menos que buena pero hay hay partes que salvan la primera temporada la segunda temporada es una completa mierda o sea yo lo vi y dije qué chucha estoy viendo en verdad no tengo nada mejor que hacer no tengo nada mejor que ver feo, feo, feo todavía no he visto la serie de lol pero después de ver toda esta cinemática de league of lanes que puta veo que está bien chévere sí arcano creo que se llama donde puedo ver la mecha de tyson gente la van a transmitir aquí en el discord de la beba creo en beba cine ahí ponen la de ver mira acá está entra a la beba armi ahí están poniendo la pelea de de paul con tyson en el disco del abuelo también creo mira nosotros viendo cómo llora el delincuente que vamos a capturar no se lo comentó compartió la policía pues no se pueden poner en un servidor o sea digamos yo estoy creando mi servidor estos son como una especie de voces o bichos extraños porque me gustaría por ejemplo si tenemos un servidor de minecraft que existan todo tipo de de bichos extraños todo tipo de bichos fuertes que te obliguen no sé a tomar precauciones que te obliguen a a hacer grupos para poder matarlos me entiendes cosas así que sea difícil pues el juego no no que tengas tu casita que te pongas a minear no pase ni mierda me entiendes que pasen cosas pues o sea quiero acción quiero quiero dificultad quiero quiero divertirme pero no quiero ir al servidor de este huevón de shaka para que me den todo de la nada no sé hacer ni mierda y me visten de morado tengo mi espada que hace fuego eso es basura eso es mierda a mí no me interesa jugar así cuando me puse a jugar solo me divertía porque tuve que aprender porque estaba solo pero pero ya ya no sé qué chucha hacer pero ya ya mineo voy a la mina me pierdo voy por mi diamante echa por mi diamante intento salir me muero y no consigo ni mierda entonces ya me estanquea entonces quiero hacer otras cosas eso se puede pero toma su tiempo pero tiene que ver que no den errores dentro del juego ya ya se encargará se encargará vaco dice que se va a amanecer ahí esta ese me interesa puta de la nada alguien se pega un grito y algo como minecraft extremo viejo la serie no no viene mal mierda no verá la pelea muchachos no insistan les he dejado yo un comentario fijado ¿y tu no que juegas dota? ¿otra vez? madre ¿por qué juegas dota? si no sabes jugar imbécil la verdad no mape no peee no entendí ni mierda solo sé que apareció el nuevo héroe oye ¿qué pasó con la película de Warcraft? Warcraft sacó una película y nunca sacó la segunda parte ¿qué ha pasado? yo fui al cine a ver el estreno de esa película ¿ya no va a salir? ¿era una mierda? no no era una mierda ¿qué hablas? no fue bien en números no habrá no va a haber segunda parte a mi me gustó o sea no puedo decir que me encantó pero me gustó hoy vamos a conocer 15 mods para Minecraft y no te podés perder todos los elegí especialmente para que vos los conozcas están disponibles para yo no podría hacer lo que él hace así hablar mover y así no por si algún voy a empezar a crear el server quiero informar que será un modo beta o sea somos 353 espectadores y solo están en el cast flautin mohamed light pekur y van paca en el chat ¿qué es esto botijas? aplaudan botijas no pe el chiste es que entre la gente pezvaco o al menos algunos para que puedan testear el server y cuando ya todo esté ok que den el visto bueno para que los demás puedan entrar ¿no? justo estábamos hablando que hay unos mods que aparecen unos bichos bien extraños y que dan miedo para algo más potente están las armaduras pesadas que te vuelven un tanque resistente a cambio de perder visión y velocidad lo mejor es que todas son crafteables y con la tecla H podés abrir o cerrar la visera de tu casco Continent remodela todo el mundo para que las masas de tierra estén más separadas y sean variadas en forma o tamaño busca imitar los continentes reales eso me interesa por ejemplo eso me gusta como que esté todo separado eso me llama la atención por ejemplo puede ser cada lugar tiene su propia dificultad tiene sus propias cosas me parece interesante pueden copiar lo que hacen en World of Warcraft por ejemplo pues no pueden copiar un poco en el mapa de Elden Ring que respawnean diferentes cosas el mundo de no sé qué chucha que acá hay una enfermedad que si quieres entrar a este mundo no sé huevón tienes que llevar una cura de mierda que tienes que recolectar no sé qué chucha ¿entiendes? o sea que tenga sentido que que sea algo así creo o no yo creo pues no una idea para que puedas navegar en enormes océanos y chocarte con terrenos gigantes o mini islas para un viaje más interesante es compatible con otros mods de generación mundial así que no dudes en combinarlos para mejorar aún más tus aventuras perreis ¿sabías que juego minecraft con todos estos mods en directo? seguime en kick valen guión bajo ro o en el primer comentario fijado te espero por ahí chester compañeros le da un hermoso toque de utilidad a nuestros fieles compañeros perrunos y gatuno lo vuelvo a hacer o con ese tienes ya con eso o te lo vuelvo a hacer yo le dije al entrenador que me golpee nomás para que aprenda él dijo que no porque me va a noquear y va a hacer que yo descanse y él quiere que yo aprenda como engañan como engañan hemos olvidado lo que nos hace fuertes que nos hace fuertes los ranks avance as one lornauron serán nuestros mi king tenemos her corner con ¡Suscríbete! ¿Ese quién es? Ese, 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 ese orco era este, no me acuerdo Te envían memes, te quejas, te envían recomendaciones, te quejas, te envían cinemáticas, te quejas Saurfang, ¿cómo mierda se llamará Saurfang? Yo no sé quién es Yo conozco Altral, nada más Profe, sí quiero enviarle el video de unas malcriadas como haríamos ¡Suscríbete! 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 ¿Jugar WoW será una buena idea? ¡Daz, putz, voy a ver! ¿Me van a ver matando jabalís? No, creo que no ¿Cómo se llama él? 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 Dígame, ¿cuáles son las tres mejores películas que ha visto? No importa el género. No me acuerdo los nombres, soy malo para los nombres. Pero ser zangano, ahí sí. No juegas nada, de verdad. Eres muy idiota. Mucho hablas, mucho reniegas, mucho te quejas. Pero tú no te das cuenta que tú eres peor, de verdad. Ponte, no sé, ponte a jugar otra cosa. No mereces jugar, Carly. Mucho para ti. De verdad, cállate, no hablas. Hablas, lo único que haces es hablar mierda. No quieres, no es ta perra. No quieres, no es ta perra. No quieres, no es ta perra. Eres, 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 eres un... Oye, ¿quién es ese dibujito que está que graputea, bro? Qué gozo. No, no es la capi ni cagando. ¿Se fue o lo votaron? Yo me fui. Era muy desagradable. Ser yo de hace un montón de años. No me gustaba lo que yo era. Yo me levantaba todo el día a solamente jugar. Y hacía siempre lo mismo. Dormía, jugaba, comía, dormía, jugaba, comía, dormía, jugaba, comía. Lo mismo una y otra vez. Si yo me hubiera quedado en mi casa haciendo lo mismo, puta, no hubiera conseguido ni guerra. ¿Y ahora qué hace? El detalle es que lo que yo hacía en mi casa era mal visto. Yo tomé la decisión de hacer lo que mejor sé hacer, que es jugar, pero me fui a Lima con otro grupo de enfermos y armamos un equipo. Y con ese equipo ganamos torneos y reconocimiento. Ahora hace lo mismo y gana dinero. ¿Qué significa? De que posiblemente lo que tú sepas hacer no es bien valorado donde tú estés, pero puede ser mejor valorado en otro lado. La idea es encontrar el lugar. ¿Entiendes? La moraleja. Yo hacía exactamente lo mismo que hacía todos los días. La diferencia es que yo lo hacía muy bien, pues, ¿no? O sea, si tú hueles a mierda jugando o haciendo X cosa, si te vas a otro lado vas a seguir oliendo a mierda claramente. No intentes justificar tu incompetencia. Así que no quiere decir que seas bueno jugando, jugando, pero tal vez seas bueno en otra cosa. Puro Jazz Chat Improxor me duermo. Cuando mi Dota, cuando mi variedad. Ya vamos a jugar. No, la verdad me da flojera jugar, Dota.